Amigos, y al cierre de la emisión estelar de su noticiero Benevisión, hoy se llevaron a cabo los actos velatorios del destacado periodista venezolano Edgardo de Castro, quien laboró en Benevisión por 39 años. El reconocido comunicador social fue recordado por familiares, amigos y colegas, quienes destacaron su dilatada trayectoria profesional y el trabajo que desempeñó por más de 50 años con ética y profesionalismo. Su hija, María Josefina de Castro, manifestó su orgullo por el gran legado de formación y valores. Fue muy brillante, de verdad, como profesional, fue un hombre demasiado, demasiado preparado y daba gusto hablar con él. Aprendí mucho de él. Giancarlos de Castro, nieto del fallecido periodista, destacó la importancia de la formación que recibió de su abuelo, afirmando que, a pesar de sus compromisos, siempre estuvo allí para ellos. Como abuelo, una persona muy atenta, una persona muy cariñosa, una persona muy detallista. Obviamente mi abuelo fue una persona que viajó por todo el mundo y, sin embargo, a pesar de esa distancia, siempre buscaba la manera de estar en contacto con nosotros. El acto fúnebre se estará realizando este jueves a las 2 de la tarde y el cuerpo será trasladado desde la Capilla Imperial hasta el Cementerio del Este. ¡Gracias! ¡Gracias!